Vamos a empezar con esto, agradeciendo principalmente a todos ustedes por estar aquí, por regalarme un poquito de su tiempo y agradeciendo por supuesto a Software Guru por darnos ese tipo de espacios, yo ya soy fan de la revista de todo lo que hacen desde hace muchos años pero siempre me gusta participar de repente con estas charlas, con esos espacios y con las conferencias, con todo lo que hacen, que se me hace buenísimo. Bueno, lo que vamos a platicar aquí es justamente lo que te dicen, no te dicen cuando estás por hacer o estás haciendo aplicaciones móviles, ya más o menos les comentaron eso de mí, tengo ya un ratito en el tema de la industria, tres años de mi carrera, lo dediqué 100% al tema de mobile, al tema de aplicaciones móviles, en el cual yo desempeñé el rol de preventa técnica, tengo por ahí algunos títulos de nobleza con Scrum, actualmente soy coach ágil aquí en Baufest para proyectos para una institución financiera y soy cofundador de Young Nice y de Young Academy, que igual al final les comento un poquitito de esto rápidamente sin hacer mucho escándalo. Bueno, ¿qué es esto? ¿Por qué la motivación para dar esta charla? Bueno, de alguna forma a mí siempre me han gustado los móviles y creo que pues es tendencia, es algo que a mucha gente nos gusta, entonces digo, ya toca hacer esta charla porque bueno, de alguna forma tengo ya algo de experiencia y he visto tantas cosas buenas y malas en los móviles, en los proyectos, que digo, ya tocaba hacer un poquito de difusión de esto, ¿no? Compartirles la experiencia, lo poco o mucho que he visto compartírselo para que si ustedes están haciendo móviles o van a hacerlos, no caigan en estas situaciones o procuren no caer, de repente a lo mejor van a pasar por algo similar, pero bueno, les doy en algunos tips buenos y algunas recomendaciones para que no caigan en el círculo vicioso de a veces las aplicaciones móviles, ¿ok? Bueno, ¿de dónde parte o de dónde debería partir un proyecto? No solamente los proyectos que sean móviles, sino realmente todos los proyectos deberían de partir de entender a qué va ese proyecto, ¿no? O para qué, cuál es la motivación real de ese proyecto. Esta imagen que estamos viendo ahí es una recomendación que yo les quiero hacer para que cualquier tipo de proyecto empiece con algo así, donde podamos identificar, bueno, cuál es la visión del proyecto, para qué va, cuál es la razón de ese proyecto, ¿no? El target group que tiene que ver con los usuarios, los usuarios que van a ocupar ese proyecto. Hay veces que se tienen identificado, pues sí, a lo mejor algún tipo de usuario, ya sea algún vendedor o cliente final o administrador etc., ¿no? Pero no se identifican todos los usuarios que pueden llegar a ocupar la aplicación, lo cual es un error muy grave, porque hay veces que los temas de diseño de funcionarios de la aplicación no se adaptan a las personas que van a ser los usuarios finales. Otra cosa son las necesidades del proyecto, ¿cuál es el problema real que va a resolver ese proyecto? Y esto no solamente la gente de negocios o el doyos del producto o el project manager tiene que saber esto, sino todos en el equipo tienen que saber esto. No basta con que una o dos personas lo sepan, sino todo el mundo tiene que tener el contexto completo de para qué va ese proyecto, cuál es su razón, su motivación, quién lo va a pagar, inclusive tan transparente como temas de presupuesto. Es decir, cuánto cuesta el proyecto, cuál va a ser el retorno de inversión, todo eso, ¿ok? Y todo el mundo lo tiene que saber, no solamente una o dos personas, ¿sí? Después, el tema de las características clave del producto, las 3 a 5 características clave, ¿ok? No es necesario saberlo todo, porque bueno, de alguna forma los clientes no saben lo que quieren hasta que lo empiezan a ver, ¿ok? Esto es algo completamente común, pero sí es muy importante que todo el mundo conozcamos al menos las 3 a 5 claves, ¿no? o features clave del proyecto. Y después, el valor, algo que es el que muchos proyectos y equipos de trabajo ignoran, el business value, el cuál va a ser el beneficio, las ventajas que ese proyecto, que ese producto va a tener, no solamente a nivel económico, sino cuáles son las metas a nivel organización, a nivel equipo que esperamos tener con ese proyecto, ¿ok? Si tenemos todo esto, todo este ejemplo de visión, créanme que las cosas van a ser mucho más claras, mucho más transparentes desde el inicio, para que el proyecto vaya mucho más enfocado hacia donde tiene que ir, y no perdamos el foco o no hagamos retrabajo, que es uno de los grandes problemas que tiene a veces la industria, ¿sí? Sobre todo la industria móvil. Vamos a la siguiente, bueno, algunas consideraciones iniciales que tendremos que tener todos para poder hacer un proyecto móvil es bueno, entendiendo ya este proyecto Big Vision, entendiendo a los usuarios clave del proyecto, que van a ocupar finalmente ese proyecto, entender también las tecnologías mobile. Y estas tecnologías mobile que se van a ocupar, tiene que ver con el usuario final, es decir, si el usuario final va a ser un ejecutivo de cuenta, que va a estar a lo mejor en campo, no le voy a dar un dispositivo que sea frágil, que se pueda caer y romperse, ¿no? Sino le voy a dar un dispositivo que tenga alguna protección y que sea algo resistente para que pueda salir a hacer su labor y no tenga ningún problema, ¿sí? Hay que también entender y conocer el tema de infraestructura existente o nueva, porque hay algunos proyectos y clientes que dicen, bueno, ¿sabes qué? Aquí está el proyecto, aquí está lo que quiero, aquí está todo, ¿no? Pero no sé, hay veces que no se determina si ese proyecto va a vivir sobre una infraestructura, sobre un fierro, como vulgarmente se dice, sobre nubes o todo eso, o si es algo que se va a hacer desde nuevo. Entonces hay que tener en cuenta esto para no brincarnos de eso, no levantar falsas expectativas. Los dispositivos meta, eso es algo también muy importante, es decir, ¿para qué dispositivo va a ir finalmente ese proyecto? O sea, si va a ser un smartphone, si va a ser una tablet, si van a ser los dos. Y es muy importante también tener dispositivos prueba, los cuales sean muy parecidos, si no es que en el mismo modelo, marca y sistema operativo, todo, hacia el cual el usuario final va a estar probando. No hay que confiar en los simuladores que tienen los CIDs, los entornos de desarrollo son buenos y hacen cierto, ayudan un poquito, pero no es algo que tengamos que confiar 100% en ellos, ¿ok? Y bueno, el siguiente es algo muy importante el tema de la experiencia de usuario, ¿sí? La user experience a la interfaz de usuario. Eso es algo también muy importante, tenemos que tener en cuenta. La interfaz de usuario, la experiencia de usuario, eso es algo básico, algo de lo cual el proyecto tiene que partir. No solamente basta con identificar las características o hacia dónde va, sino el equipo de desarrollo, el equipo técnico y el equipo de front, el equipo de interfaz y de experiencia de usuario tienen que estar sincronizados, porque muchas veces las expectativas del cliente se reflejan en un mock-up, en una maqueta del proyecto y esa maqueta está muy vistosa, muy buena, pero si el equipo técnico no está de acuerdo o no participa en ese proceso de definición de esa maqueta, situaciones muy desagradables pueden pasar más adelante, ¿sí? Otra cosa muy importante, subrayado con negrita, lo que quieran para resaltarlo es las fechas límite y el presupuesto límite que hay para ese proyecto. No sé si les haya tocado a ustedes alguna vez participar en la licitación o cotizar un proyecto, pero hay algunas veces que se omiten este par de puntos. Porque, pues decimos, nos foquemos tanto en hacer una buena propuesta, en pensar en alguna maqueta, en definir tecnología, en definir temas técnicos, pero se omite este tema de las fechas límite y presupuesto límite. Hay veces que se hace una labor muy grande el tema de preventa para que al final las fechas límite sean muy cortas y el presupuesto límite sea muy bajo. Entonces, todo ese trabajo que se hizo para poder hacer esa cotización o esa propuesta, pues prácticamente se va a la basura. Entonces, desde el inicio, por supuesto, que conocemos el proyecto, definimos las reglas del juego y averiguamos esto. Eso es algo más. La experiencia me ha tocado estar en algunos proyectos empresariales y en un tema de freelance, en el cual inicialmente hay un presupuesto abierto y ya después que se hace la cotización, sabes que, pues, se me hizo caro, nada más tenía 15 pesos para el proyecto. Entonces, bueno, es ahí cuando empiezan los problemas, los malsabores y se pierden ahí contactos, clientes y un montón de cosas. Entonces, bueno, eso es algo que sucede. Vamos a la siguiente. ¿Cuáles son las motivaciones de la gente, de las empresas, de los clientes para tener proyectos? Hay cinco fundamentalmente. A lo mejor ustedes han tenido otras que puedan aportar que son bien válidas, pero en la experiencia de su servidor hay cinco motivaciones para tener esas aplicaciones. Uno es ejercer un diferencial tecnológico contra la competencia, que es algo clave, es algo esencial. Si queremos tener ese diferencial, este punto va un poquito vinculado con el punto dos, que es innovación. Empresas que actualmente no hacen innovación están fuera del mercado. Entonces, esa innovación, ese diferencial tecnológico que quieren hacer o que una empresa que desarrolla aplicaciones hace para otra empresa que a lo mejor la subcontrata. Entonces, hay que hacer un diferencial tecnológico y con esto hay que estar muy cuidadosos del tema del time to market. ¿Qué es esto? El tiempo que hay disponible para que este proyecto pueda salir a la luz, pueda salir a producción, para que realmente represente un diferencial. Porque si hacemos un proyecto que diga, va este proyecto para diciembre. Yo, cliente, necesito este proyecto para diciembre. Y ese proyecto no se va hasta diciembre, sino se va a febrero, se va a marzo. Cuando sale ese proyecto, puede ser que ya ni siquiera represente un diferencial, que ya no sea innovador, que ya la competencia me haya comido. Ese proyecto ya no sirve para mucho, por no decir para nada. Entonces, cuando son proyectos así, es algo que desde el inicio se tiene que conocer, todo mundo, cliente, proveedor, todo mundo los que conocer, para poder respetar los tiempos para poder salir y realmente representar ese diferencial. A veces la motivación es una extensión del servicio, que es esto, que yo ya tengo un sistema web o un sistema que mis clientes ya ocupan de alguna forma en algún canal, pero se quiere hacer esa extensión del servicio para que diga, yo puedo ocupar el servicio desde la comodidad de mi máquina, pero también quiero hacerlo desde la excelente comodidad de mi móvil. Entonces, extiendo el servicio para que se pueda hacer así. Tan fácil a veces como dejar que ese sistema sea responsivo para móviles, algo así tan fácil se puede, o si queremos vernos elegantes, pues ya sea alguna aplicación dedicada, alguna aplicación nativa para esos móviles. Hay veces que es un capricho del director del área que a ustedes más les convenga, en el cual dicen, bueno, pues no tenemos alguna aplicación móvil afuera, pues como que ya toca, ¿no? Ya toca tener una aplicación, entonces, pues, por supuesto que le podemos dar la aplicación. A ver, bueno, ¿qué quieres? Pues tiene una aplicación que, mira, no tengo mucha idea, pero pues tú eres el experto en móvil, ¿no? Tú dime qué me ofreces, ¿no? Casi véndeme el concepto y yo te digo si te lo compro y te doy 10 pesos para que lo hagas. Entonces, eso es a veces otra motivación para tener una aplicación. Y la más curiosa, acabarse el presupuesto. Tenemos que acabarnos el presupuesto que tenemos asignado a mi área porque si no, en el otro año me van a dar menos. Entonces, consigo un proveedor o consigo un freelance o consigo alguien que me haga alguna aplicación, contarle que me cotice y me acabe el presupuesto, ¿sí? Estas son las razones fundamentales para tener alguna aplicación. Hay algunas otras, hay algunas derivadas de esto, pero normalmente parten de esta esquema, ¿sí? Ok, vamos a la siguiente. Hay aplicaciones, normalmente las aplicaciones hay de dos obras. O van a la tienda de aplicaciones en las cuales cualquier persona puede bajarlas y ocuparlas, cualquiera de nosotros. O la otra es cuando son uso interno, uso interno para empleados de la empresa, para un grupo determinado de agentes que la va a ocupar de forma interna. Si tenemos una aplicación que va de forma interna, no hay tanto problema, pero, y sobre todo aquí con el tema de iOS, de Apple, es muy importante. Yo no soy fan, yo no le doy preferencia o le echo porras a una sola marca, yo soy fan de movilidad en general. Entonces, quiero hablar en este caso muy puntual de Apple, de mis amigos de Apple, porque, bueno, ellos son muy elitistas, de alguna forma buena y mala para las aplicaciones que suben a su tienda. Entonces, si queremos que la aplicación vaya a la tienda y pensando, así remarcando con negritas el tema de Apple, es bueno, hay que tener en cuenta las guías de diseño corporativo del proveedor. Apple, Google y otros proveedores tienen algunas guías de diseño corporativo de diseño de aplicaciones, las cuales tenemos que respetar. No solamente el fabricante a la cual va a ir dirigido este proyecto, sino también el cliente. Los clientes tienen su guía de diseño corporativo, que digan, bueno, yo cliente tengo mi guía, este es mi logo, estos son mis colores, estos son la forma en la que tienes que ocupar mi logo en la aplicación que me vas a desarrollar. Hay que tener muy en cuenta eso. Hay que tener en cuenta también los features de la aplicación permitidos en tienda. Es decir, si yo quiero hacer alguna aplicación que haga tal o cual cosa, yo tengo que asegurarme que esa funcionalidad está permitida en la tienda. Por ejemplo, Apple te dice, si quieres tú subir alguna aplicación, se puede que haga esto y esto y esto. Si quieres que hagas compras a través del móvil, tienes que ocupar el servicio de Apple Pay. Si quieres hacer esto, tienes que hacerlo de esta forma. Si quieres guardar información, la tienes que guardar de forma segura. Ese tipo de cosas es algo muy importante, porque hay ciertas funcionalidades que no están permitidas para subir en tienda. En Android, por ejemplo, Google es un poquito más flexible en este aspecto. Es por eso que de repente tienen ahí su security page y sus temas ahí de seguridad, los de Google, pero bueno. Entonces, con Apple hay que tener mucho cuidado de esto. Alguna vez sucedió un caso en el cual se quería desarrollar alguna aplicación móvil para subir a tienda de Apple, que estaba muy sencilla. Era una aplicación muy, muy sencilla. Entonces, Apple te dice, ¿sabes qué? Cuando quieres subir aplicaciones así, tan sencillas, no te lo permiten. Si quieres subir una aplicación a tienda, tiene que tener ciertas características, cierta funcionalidad mínima necesaria para que tu aplicación vaya a la tienda. Si no, ni se te ocurra subirla. No va a pasar por aquí. Hay que tener mucho cuidado en eso. Elementos gráficos necesarios. Hay muchos dispositivos móviles, sobre todo en Android, que vamos a ver ese punto en unos momentitos. Hay mucha variedad de dispositivos, de resoluciones, de tipos de pantalla. Entonces, hay que asegurarnos que ocupemos los elementos gráficos necesarios para las diferentes pantallas y dispositivos que vamos a ocupar. La seguridad es algo muy importante. No lo puse en el punto 4 porque sea el cuarto nivel de importancia, sino es algo que tiene que ser fundamental. Seguridad de los datos. Si vas a ocupar datos del cliente, manejar un abriso de privacidad, guardarlos de forma segura en el dispositivo, si es que así va a ser. Ocupar protocolos de comunicación seguros, del lado del servidor. Todo eso. Es algo muy importante. ¿Ok? Y el tema de funcionalidad, ¿no? Que les mencionaba. Que la aplicación tenga una funcionalidad mínima, que cumpla realmente con los criterios que se establecen en estos fabricantes, porque si no, esa aplicación no se va a poder ir a la tienda y vamos a tener problemas con el cliente. Porque si ya pasamos el proyecto, ya estamos casi por liberar, ya la mandamos a la tienda para que se suba, y Apple nos dice, ¿sabes qué? Pues no, no va a subir. Pues entonces el cliente ahí se nos voltea y se nos viene encima. Entonces, este tipo de consideraciones vamos a tenerlas muy en cuenta desde el inicio del proyecto. Y anticiparle al cliente, ¿sabes qué? Cliente, ¿sabes qué? No va a poder subir esta aplicación por A, B, C y D. Fundamentado, por supuesto, con lo que nos diga el proveedor, nos diga Apple, lo que nos diga Google. No nada más por capricho nuestro, decimos, no, la va a subir porque eso que dices tú está muy difícil, no tenemos tiempo, sino dar razones. Si no tenemos tiempo, no queremos hacerlo, también tenemos que decirlo, ¿no? O sea, no estamos en la postura de decir que sí a todo. Hay veces que equipos, que personas, que cualquier vendedor o frente de proyecto dice que sí a todo y después compromete al equipo. Entonces, si algo se puede, adelante. Si algo no se puede, transparentemente decir no se puede por X, Y, Z. En la siguiente diapositiva tenemos... Les quiero hacer una recomendación para el tema del desarrollo. Digo, a lo mejor alguno de ustedes ya lo hace así. Pero si vamos a hacer aplicaciones móviles y otros proyectos, hay que ocupar una metodología de desarrollo por iteraciones. ¿Qué es esto? Que el cliente, que el agente del equipo, que todos podamos ver un prototipo, que podamos ver cómo va creciendo la aplicación en fases tempranas, en fases, en iteraciones cortas, iteraciones incrementales muy cortas. ¿Por qué? Por ejemplo, a los clientes les gusta mucho que les trabajemos la aplicación y que les mostremos a las, no sé, tres, cuatro semanas por poner un tiempo. Una maqueta, un prototipo, no va a ser la funcionalidad completa, eso es claro, pero al menos ya va a poder el cliente ver en un dispositivo funcionando ese prototipo de la aplicación. Como les digo, los clientes hay veces que no saben lo que quieren sin hasta que lo ven en un dispositivo. Entonces, esas iteraciones nos permiten que primero le demos una idea al cliente de cómo va a estar su aplicación o de cómo se va a ver su proyecto. Tanto en, a lo mejor si es tableta, en un smartphone, si estás considerando la rotación del dispositivo también, cómo se ve con la rotación. O sea, entregar un prototipo que le dé esa idea. Algo también clave es mantener la filosofía del MMP, que es el producto paquetable mínimo. ¿Qué es esto? Que podamos entregar en iteraciones cortas algo que esté ya integrado, que ya tenga cierto nivel de pruebas, que ya tenga cierta funcionalidad para cuando el cliente diga, ¿sabes qué? Esto que me estás entregando tú a lo mejor en el segundo mes, me sirve, no es a lo mejor el proyecto completo, pero me sirve para que yo lo pueda poner en las manos del usuario final y que me empiece a dar sus opiniones. Es muy sano en ocasiones pilotear aplicaciones, tomar esa aplicación, lanzar la producción, que los usuarios finales como ustedes, como yo, podamos bajarla si es que nosotros la vamos a ocupar y empezar a trabajar con ella, empezar a tocarla, empezar a probarla. Eso hay muchas veces que es muy bueno para poder ajustar las características o las fases siguientes del proyecto a la experiencia del usuario. Hay veces que ni el equipo de desarrollo, ni el equipo de negocio, ni el cliente sabe realmente las características que van a ser fundamentales para los proyectos. Hay veces que sí, pero quien realmente tiene una última palabra de lo que es bueno o lo que no es tan bueno, es el cliente final. Si somos nosotros quienes vamos a ocupar, bajamos nosotros la aplicación, empezamos a usarla, la probamos y si está todo bien, adelante, ¿no? Esperamos una segunda fase. Es por eso que la filosofía es muy importante para evitar de que, bueno, vamos a entregarle al cliente una versión intermedia y el cliente dice, ¿sabes qué? Me gusta, ya la podemos subir. No, ¿sabes qué? Pues no, porque tenemos que hacer la prueba, porque tenemos que tener la aprobación del Papa Francisco, todo ese tipo de cosas no funcionan. Entonces hay que buscar mantener nuestro software funcionando para que pueda ser lanzada la producción casi casi cuando el cliente quiera. Esto no implica que si el miércoles a la mitad de la noche el cliente se despierta con insomnio y dice, ¿sabes qué? Mándame el proyecto, lo vamos a tener. No lo mejoré en ese momento, pero sí hay que manejar una filosofía de tener versiones integradas de código que tiene que ver con la diapositiva que vamos a ver a continuación funcionando, ¿sí? Hay una frase que a mí me encanta, que se me hace sobre todo clave o punta de lanza en esto de móviles. La simplicidad es la máxima sofisticación. ¿Qué es esto? Hacer que el software, hacer que las aplicaciones que hacemos sean simples pero funcionales. No ofrecer las perlas de la virgen, no ofrecer el gold plate, que se le conoce así al adornar de más y de forma innecesaria las aplicaciones. Si las aplicaciones funcionan, perfecto. Si las aplicaciones son muy vistosas, bonitas, más que perfecto. Pero no adornemos con colores innecesarios, con botones innecesarios, con flujos innecesarios. Yo creo que van a estar de acuerdo conmigo que si ustedes bajan una aplicación y tienen que dar 15 clics dentro de la aplicación para poder hacer la consulta de información, eso no es funcional, eso se va a la basura, de inmediato la borramos. Entonces hay que mantener la simplicidad y sobre todo en aplicaciones móviles, que si el cliente no encuentra lo que quiere en promedio en 7 y en 8 segundos, nos borra la aplicación y nos borra de su mente para siempre. Entonces hagamos aplicaciones bonitas, funcionales y que den al cliente lo que quiere. Y si quieren dar ese valor agregado, es muy válido por supuesto, pero no exageremos. ¿Ok? Porque si no se vuelve un círculo vicioso. Para hacer aplicaciones, aparte del desarrollo del ciclo de vida iterativo e incremental, tenemos que manejar DevOps. ¿Qué es esto? Hacer un... preparar las aplicaciones para que desde que se están desarrollando hasta que estén en producción, mantengan un ciclo de vida controlado. De otra forma que nos permita hacer ese desarrollo, que nos permita tener el control de versiones, de código, es algo muy importante. Todos los proyectos de software deben tener un control de versiones, pero sobre todo las aplicaciones. Porque si no pasa de que la aplicación se entrega al cliente y no es la versión que espera y alguien planchó el código de la otra persona y se empiezan a pelear y el cliente está ahí esperando y el que hizo ese código, la planchada ya se fue. Entonces hay muchos problemas cuando no se hace un buen control de versiones. ¿Sí? Ese control de versiones va a la par de un tema de construcción, un tema de hacer una integración continua de código para que pase por diferentes ambientes. De tal forma que a lo mejor ya estamos con un... con una iteración que se puede mandar a QA, a pruebas. Se manda a QA, ellos hacen sus pruebas, si hay algunos defectos se corrigen por ahí, pasa por los ambientes que tenga que haber. De tal forma que se pueda hacer ya una entrega en un ambiente previo o inclusive en producción. Que eso depende del equipo, depende también del cliente. ¿Sí? Casi casi anticiparnos y prepararnos para que el cliente, si llega de repente, no nos paniquemos, no estemos como minions gritando y preocupados porque llegó el cliente y no tenemos el código, sino que digamos, ok, dame un momentito, por supuesto que lo tenemos, vamos a hacer una integración y tratemos de una demostración. ¿Sí? Uno de los principios ágiles, que ahorita está muy de moda el Agile, es justamente la mejor forma de demostrar un incremento en el producto, en el proyecto que estamos haciendo, es con software funcionando. La documentación técnica, los diagramas, los dibujitos funcionan hasta cierto punto, pero el alcance de ellos es muy limitado. La mejor forma en mantener al cliente contento de que el proyecto va bien es comunicándolo y presentándole avances en su proyecto, no una pantalla, no un ¿qué tal cómo va tu proyecto? Ah, pues excelente, tengo un 68.4% de avance, lo cual es lo más subjetivo del todo. No hay nada como decirle, tu proyecto va bien, ven para acá, te voy a demostrar cómo va este proyecto. Ok, voy para allá, no hay ningún problema, depende del cliente. Ok, evitemos con esto el clásico, mi máquina sí funciona, te lo juro, por quien más quieras tú, que mi máquina sí funciona, pero cuando lo pasan del aviento, lo instalan en el dispositivo, no funciona. Cuidemos eso, eso es pésimo de cada cliente, decir, mi máquina sí funciona. ¿Sí? Versiones para los clientes es algo muy válido, en el cual se pueda configurar, digo, si tienen posibilidades y lo han trabajado, es algo grandioso, el poder tener integradores de código que les manden, inclusive al cliente, una versión que pueda descargar en una, desde la comodidad de su móvil para que pueda ver su aplicación funcionando, ¿sí? A lo mejor no está completa, a lo mejor no apunta todavía al ambiente que debe ser, pero que ya esté lo más óptima posible, lo más funcional, ¿sí? Demostremos progreso con aplicaciones funcionando, no con ideas, no con un voy bien, no con un pues ahí va, sino con una aplicación funcionando en las manos del cliente, ¿sí? Ok. El top 5 de, perdón por la palabra, no lo voy a decir porque si no mi moderador me va a sacar, top 5 de errores en proyectos agile, en proyectos móviles, ¿ok? Olvidar el dispositivo meta. Cuando olvidamos, ah, ya me dijo el moderador que no hay censura buenísimo. Cuando olvidamos el dispositivo meta, cuando nos brincamos el, hacia quién va el, ese dispositivo, esa aplicación, hacia qué dispositivo va, tenemos un problema. Cuando ignoramos la orientación de la pantalla, como metida para la aplicación, ¿qué es esto? Que decimos, bueno, vamos a trabajar la aplicación, vamos a hacerla para la orientación vertical, hablando por ejemplo de smartphones, ¿sí? Se entrega el cliente y de repente el cliente dice, ¿sabes qué? Pues, se ve padre, pero pues le giro y no hace el movimiento, ¿no? No hace la animación de movimiento, ¿sí? Entonces, en ese momento, dices, ok, tenemos un problema, porque no habíamos pensado en eso, no lo habíamos definido desde el inicio, tenemos un tema ahí. Entonces, aguas con ignorar la orientación de la pantalla. Desde el inicio le decimos al cliente, ¿sabes qué? Lo podemos hacer sin ningún problema, pero qué onda, ¿no? ¿Cómo lo quieres? ¿Lo quieres vertical? ¿Lo quieres horizontal? Tener mucho cuidado con eso. Otra cosa, otro error grave, es brincarse las guías de desarrollo. Cuando nos brincamos las guías de desarrollo que nos dan los fabricantes, que nos dan clientes, los estándares corporativos, tenemos un grave problema. Otra cosa es probar solamente en redes estables. Cuando nuestro equipo de QA o nosotros probamos la aplicación que se conecta a la red por alguna situación, solamente lo hacemos en una red local, está bien. Pero tengamos en cuenta que no, si es una aplicación para dentro de una empresa, perfecto. Pero si es una aplicación que de repente tiene que estar afuera, que es una aplicación que va para ejecutivos de cuenta, para gente que tienen que salir al mercado a usarla, entonces tenemos aquí un problema. Porque si solamente probamos en el HappyPad, incluyendo nuestros QA, pero el problema en HappyPad, tenemos un grave problema. Hay que probar en redes celulares, hay que probar en otro tipo de redes, hay que probar, que esto va muy enfocado a mis amigos testers, hay que probar intermitencia en redes, hay que probar desactivar el Wi-Fi, todo eso. Normalmente hay algunos proyectos que ya te piden que la aplicación funcione tanto online como offline. Es completamente válido y es muy bueno para que así puedan seguir usando la aplicación aún sin tener internet. Pero tengamos en cuenta definir también esto desde el inicio y dejarlo claro desde el inicio. Sabes que quieres tu aplicación online o la quieres online y offline. Ok, como tú la quieres la podemos hacer y si va a ser así, hay que brincarse, hay que, perdón, brincarse, estaba leyendo el chat. Hay que tener en cuenta estas restricciones, ¿sí? El usuario final, el tema de las redes, ¿sí? Otro error grave que ya va a ocurrir es ignorar la fragmentación de los dispositivos. Esto de la fragmentación sobre todo se presenta en Android, ya todos ustedes bien sabrán la cantidad impresionante de dispositivos Android que hay. LG, Samsung, N cantidad de fabricantes. Hay un montón. Ajá. Entonces, si ignoramos esta fragmentación, si decimos, ah, tu aplicación va en Android, perfecto, tu aplicación va para Android, sin ningún problema. Vamos a definir qué dispositivo meta vas a ocupar, porque si la dejamos abierta, puede ser que alguna persona ocupe el Samsung Galaxy S5 y sin ningún problema la aplicación vuela, la aplicación es una delicia. Pero si tenemos alguien ahí que saque su Android Troy o una versión anterior, pues puede que esa aplicación no funcione para nada. Entonces, si tenemos todos claros hacia dónde vamos con la versión, con la fragmentación de los dispositivos, sobre todo en Android, no vamos a evitar muchos dolores de cabeza. Es muy difícil, imposible, pero sí muy difícil hacer aplicaciones, sobre todo en Android, que funcionen para todos los sistemas operativos. Es muy difícil para todos los sistemas operativos, para todos los fabricantes, para todas las resoluciones de pantalla. Es algo muy complicado. Ajá. Y, algo muy importante, no solamente en proyectos móviles, sino en proyectos de cualquier tipo, es no hacer un correcto manejo de errores. Si hay un error en la aplicación, hay que saber controlarlo, hay que saber atraparlo, hay que saber manejarlo. Si la aplicación simplemente truena, es una sensación de usuario muy mala. Si la aplicación le muestra al usuario un error, error 301 en inglés, que no entiende del todo, entonces hay que tener un correcto manejo de los errores, de los mensajes, de las alertas. No dejemos que el backend sea quien nos mande los errores. Normalmente es así con aplicaciones a veces Enterprise, pero no nos conformamos con eso. Manejemos errores, manejemos logs al interior. Este manejo de errores puedes decirle al cliente, sabes que el error, tuvimos un error, intento un poquito más tarde. O sea, hacer el correcto manejo de errores tiene que ver con mostrarle al usuario mensajes que le haga tranquilidad. ¿Qué es lo que pasa o qué puede pasar aquí? Si estamos con un proyecto en el cual a lo mejor la aplicación lo va a ocupar alguno de nosotros, no hay ningún problema. Pero si a lo mejor ese proyecto de repente lo ocupa una persona que no está tan familiarizada con las tecnologías y le sale un error raro, va a decir, esta aplicación es cosa del diablo, esta aplicación no funciona, la voy a borrar. Hay que tener cuidado de hacer un buen manejo de errores y un buen manejo de mensajes de cara al usuario. Esto, lo que les comentaba un poquito antes, la fragmentación en Android, es impresionante la cantidad de resoluciones, de tipos de pantalla, de tipos de teclado que hay sobre todo en Android. En iOS, más o menos empieza por el tema de que hay iPhone 6, 6S, el Plus, está el iPad, el iPad mini. Empiezan a haber temas de fragmentación ahí, pero no es tan radical y no es tan preocupante como el tema de Android. De alguna forma en Android tenemos que saber todos, desde que estamos arrancando ese proyecto, tengamos mucho cuidado con el tema de la fragmentación. Para que sepamos hacia qué dispositivo va, cuáles son las características de ese dispositivo, cuál es la versión del sistema operativo que va a ocupar. Porque un Android 4.0 no es lo mismo un Android 4.0 en un Samsung que a lo mejor en un LG, que a lo mejor en un Motorola. Hay diferentes peculiaridades. El aplicante les pone a la versión de Android, el cual hace que no se comporte igual. Esto es algo que también hace a veces difícil y complicadito, el hacer esas aplicaciones para diversas versiones del sistema operativo de Android, por ejemplo. Bueno, vamos a la siguiente. Aquí sí es una operativa un poquito radical, que a mí cuando me preguntan, oye, ¿por qué prefieres tú, o por qué traes un iPhone en vez de un Android? Les digo, yo respeto a todos fabricantes respecto a todas las tecnologías. Pero por ejemplo, Android, hay veces que algunos Android, es como la fallida línea 12 del metro. Porque, ¿qué pasó con la línea 12? Que no me dejarán mentir y seguro muchos de ustedes recuerdan. La línea 12, los trenes se hicieron con las llantas que no se adaptaban a las vías, a las vías del metro. Qué enorme error. Entonces, eso es Android. Hay dispositivos Android que son increíblemente buenos, increíblemente rápidos, con una calidad de fotografía y desempeño de hardware buenísimo. Pero su alma a veces es una alma impura. De nada nos sirve tener un Samsung Galaxy S5 que tenga la versión local con el bloatware que trae por el fabricante. Esas agarran su Android, su Galaxy S5, por ya, ya este, dar un ejemplo puntual. Y le ponen una versión pura de Android, ese dispositivo que van a tener ahí, va a volar. Casi casi lo van a tener que agarrar, le van a tener que poner correa porque se va volando. Ajá. Hay un ejemplo, ahí Francisco nos regaló un ejemplo en el Moto X, por supuesto. Android limpio, Android puro y nativo en los dispositivos, es muy bueno. iOS, lo que pasó aquí con iOS es que ellos hicieron el sistema operativo a la medida del hardware. O sea, no hay miles de fabricantes, no hay miles de cosas y sí, iOS, Apple tiene sus restricciones y cosas caras y lo que sea, pero hay una correcta sincronía entre el sistema operativo con el hardware, con el dispositivo. Ok. Vamos a la siguiente. ¿Cuál elegir? Pues ambos son muy buenas tecnologías, pero bueno, en la experiencia les compartir que, por ejemplo, las aplicaciones en Android es cuando son aplicaciones, entre comillas, sencillas en cuanto al uso de recursos. Porque hay veces que las aplicaciones en iOS, hay muchos frameworks, hay motores, hay APIs que nos permiten hacer aplicaciones muy bonitas en iOS. Y a veces los clientes dicen, ¿sabes qué? La aplicación, la versión iOS está padrísima, vuela y funciona muy bien, pero la de Android como que no se ve tan bonita, como que de repente puja la pobre aplicación, como que de repente el móvil se queja. No es tan fácil replicar la experiencia de usuario o replicar la funcionalidad o las animaciones de una aplicación en iOS hacia una aplicación en Android. Hay que tener en cuenta eso, ¿sí? En iOS, normalmente los usuarios de iOS o de aplicaciones que van para iOS son usuarios de Elite. Elite, entre comillas, porque son, pues, a lo mejor, personas que estamos en oficina o directores o gente que estamos, de alguna forma, no tan en las trincheras, a lo mejor en campo. Porque hay veces que las aplicaciones que se usan en Android son usuarios en campo y no estoy diciendo que siempre sea así. Pero normalmente cuando los usuarios van a campo, normalmente se les dan aplicaciones en Android porque, pues, sabemos que Android tiene, por ejemplo, el Gorilla Glass, que hacen que esas cositas sean casi indestructibles. Si se nos cae el iPhone, rezamos tres aves marías para ver que no se vaya a romper la pantallita, ¿no? Porque un iOS, un Apple, un iPhone, por ejemplo, es una pieza de joyería, ¿ok? Entonces, tengamos cuidado con eso. Entonces, en iOS, finalmente, en iOS, los usuarios son segmentados, digamos, aquí hay un poquito de fragmentación, pero no es tan radical como el tema de Android, donde sí tenemos un montón de sabores, un montón de colores, un montón de versiones de sistemas operativos, de fabricantes y todo eso. Entonces, tengamos un poquito de cuidado con esto, ¿sí? Ok. Relación de apps con el sistema operativo. Esto ya más o menos lo hemos venido platicando. En iOS, pues, las aplicaciones, el sistema operativo vuela, muy estable, está muy funcional. No hay tantos temas de, o tantos issues de performance, ¿sí? Con Android, pues, sí, las aplicaciones también vuelan, pero, pues, tienen sus áreas de oportunidad. De repente, pues, se traban un poquito. De repente, pues, no van tan rápido. De repente, la animación se queda ahí. Pasan algunas cosas ahí situacionales. En BlackBerry, bueno, en BlackBerry y Windows, de alguna forma, son tecnologías que no tienen tanto market share. Que ahorita vamos a saber cuál es el market share o la distribución de uso de estas tecnologías. Pero BlackBerry, en su momento, fue un boom. Es un gran dispositivo en temas de seguridad. Pero ya prácticamente están desapareciendo las aplicaciones y los clientes, inclusive, que solicitan aplicaciones para BlackBerry. Ok. Y el tema de Windows, pues, son aplicaciones, sí, bonitas, pero, pues, no son tan funcionales. Ok. O tan comunes, por así decirlo. Si es una aplicación iOS, pues, bueno, todos correctos, todos, este, todo bien, ¿no? No hay ningún problema. Qué bien que nos llegue una aplicación iOS, ¿sí? Aplicación Android, pues, bueno, aplicación Android, venga, me gusta, conozco Java, quiero aprender Android, ya sé Android, vamos a hacer una aplicación muy buena con Android, ¿sí? Si es una aplicación BlackBerry, pues, como que, ay, sentimos cierta, cierta diferencia, cierta miedo, cierta repulsión cuando nos llega una aplicación BlackBerry. Y digo, yo sí he visto el tema de desarrollar una aplicación BlackBerry, el tema a veces de la instalación, el tema a veces de la depuración, de la simulación, inclusive en la aplicación BlackBerry, es un dolor de cabeza a veces hacerlo. Entonces, si les toca hacer aplicaciones BlackBerry, tengan cuidado de considerar todo lo necesario para que tengan un buen ambiente de desarrollo, para que tengan buenos dispositivos, para que tengan una aplicación, un equipo, un entorno de desarrollo lo suficientemente sólido para que no tengan issues de performance, issues de que la aplicación no le van, ese tipo de cosas, ¿sí? Si es una aplicación Windows Mobile, pues, bueno, o Windows, como ya se le conoce, ya sin tanto el mobile, pues, bueno, es, funciona en la experiencia que tuve, pues, no, la realidad es que no llegaron tantas aplicaciones de Windows Mobile, llegaron una que otra, la cual, pues, se desarrolló, se entregó y no hubo ningún problema, ¿no? Pero, pues, ya, como les digo, Windows Mobile y BlackBerry no tienen tanta presencia ya en el mercado, como lo es Android, que es el que más acapara, y como lo es iOS, ¿sí? Algunas combinaciones de aplicaciones, y esto a lo mejor algunos de ustedes ya lo han hecho, no solo combinaciones de aplicaciones, sino algunos otros sabores que hay de las aplicaciones, ¿sí? Las anteriores tienen que ser, tienen que ver con aplicaciones nativas, las cuales se piensan, se desarrollan en base a que funcionen adecuadamente en el sistema operativo, en la tecnología, ¿qué va a hacer? Esto es, que si hago una aplicación nativa, solamente va a funcionar para Android, solamente va a funcionar para las versiones que determinemos en Android, ¿sí? No la puedo llevar a iOS definitivamente, sin tener que hacer una aplicación nativa para iOS, es por eso que entramos a este tema de, de, de combinaciones, aceleradores de código, el paradigma de One Size Fit All, es decir, que hago una aplicación en, como dicen por ahí en Córdoba, en PhoneGap, pero hago esa aplicación, casi casi, dejar la palanca y ya sale ahí como que sale una bolita roja para el Android, sale una bolita roja para la iOS y para los que sea, ¿sí? Estas aplicaciones, en la experiencia, sobre todo funcionan cuando el cliente, pues a lo mejor quiere hacer alguna aplicación para tener su primer presencia en el mercado, o a lo mejor que el cliente no tiene, eh, tanto presupuesto, no tiene tanto expertise con, o visión con el, con el uso de las aplicaciones móviles, hay veces que lo quiere así, hay veces que se cotizan las aplicaciones, ¿sabes qué? La cotización para Android, o la versión para Android te va a costar tanto, la versión para iOS te va a costar tanto, si la quieres para BlackBerry te va a costar tanto, y hay veces que, que el, que el costo de las aplicaciones para tecnologías individuales, aplicaciones nativas, se eleva, lo cual es, no está mal, porque finalmente detrás de todo esto es trabajo artesanal, es configuración, son pruebas, son ambientes, son usuarios, son un montón de cosas, pues hay veces que, que los clientes, que los usuarios pierden un poquito de, de, de su consideración eso, se dejan llevar porque, bueno, pues son aplicaciones móviles, pues deben ser muy rápidas, deben ser muy baratas, la realidad es que no, pero hay, hay muchos usuarios que no entienden esa, esa situación o no la han vivido, por la cual no la entienden, pero los aceleradores de código de aplicaciones es una opción para poder hacer aplicaciones algo más rápido y aplicaciones más, eh, más sencillas, ¿por qué? Porque el uso, el uso que tienen estas aplicaciones que se hacen con aceleradores es, eh, limitado de cara al hardware, de cara a los, a los, a los sensores, de cara a lo que tiene el, el dispositivo final, es por eso que, eh, aplicaciones que tienen más funcionalidades, que tienen que hacer uso de, de, de recursos del hardware, del GPS a lo mejor, de la cámara, del acelerómetro, todo eso, no se deben hacer con aceleradores, ¿sí? Son aplicaciones muy simples las que se pueden hacer con aceleradores. Eh, el otro, bueno, son las híbridas, son las HTML5, pues es básicamente el encapsulado de una aplicación que se hace HTML5, la cual es un poquito más fácil de portar o de llevar a los diferentes tecnologías y sistemas operativos. También tiene recursos limitados del dispositivo y son más baratas. En la experiencia, nosotros, eh, hacíamos aplicaciones móviles híbridas o HTML5, sobre todo para cuando queríamos, o el cliente quería una aplicación que le permitiera, eh, hacerse publicidad o hacer un poquito de mercadotecnia. ¿Qué es esto? Que a lo mejor era, era un brochure, era alguna aplicación informativa, era alguna ficha técnica de algún producto o de algún servicio, no requería gran, eh, carácter, grandes características o capacidades de, del, del sistema operativo del dispositivo. Entonces, ahí era, ahí es muy válido hacer aplicaciones HTML5, pero hay que tener cuidado de esto porque si esa aplicación va a ser escalable o si se piensa en una fase 2 o si se quieren hacer, eh, se quiere hacer esa, esa aplicación grande, podemos tener un problema en cuanto a restricción, en cuanto a límites. Porque si hacemos una HTML5, una aplicación híbrida y de repente el cliente dice, sabes qué, está muy bien, es que me encanta, estoy ganando cliente, estoy ganando presencia, vamos a hacer la fase 2 y vamos a meterle estas funcionalidades, ¿sí? Entonces, en ese momento tienes un problema porque esa aplicación HTML5 no te va a permitir hacer las otras funcionalidades que el cliente quiere. Puede ser que sí, pero cuando son temas ya muy dedicados o muy particulares del sistema, del hardware del dispositivo, entonces tienes un gran problema. Lo que tendrías que hacer ahí es hacer otra aplicación, la cual a lo mejor sí tendría que ser nativa, pero ahí vas a hacer algo que está casi ya prohibido por los santos, que es hacer un app to app. El que tienes que hacer un llamado de una aplicación hacia otra aplicación. Y esto es un riesgo muy grande cuando son aplicaciones que van para iOS. Porque sabemos que Apple, que nuestros amigos de Apple, cada rato cambian sus términos y conexiones. Cada rato los hacen, lo cual implica que tengamos que hacerle ajustes a la aplicación. Tengamos que cambiar, ya Apple hace diferente esto, entonces ahora lo tenemos que hacer de forma diferente. Ya Apple no permite esto, entonces ahora tenemos que hacerlo de forma diferente. Ya Apple prohibió esto, entonces estamos fregados. Tengamos cuidado con esas características. Digo, es imposible, completamente imposible anticiparnos a todos los caprichos que Apple quiera tener en algún momento dado para sus sistemas operativos y para sus dispositivos. Por eso hay que buscar en la medida de lo posible hacer aplicaciones nativas. Si el cliente dice, sabes que no tengo lana, bueno, vamos a negociar. Te puedo hacer una híbrida, no es lo mejor. O te puedo hacer alguna aplicación nativa en la cual hacemos una fase 1. Te sales a vender con esa aplicación, empiezas a captar clientes, empiezas a captar dinero con esa aplicación. Y ya con eso empezamos a pensar en la fase 2. Ya con eso la aplicación empieza a pagar solita su fase 2 de la aplicación. Entonces tengamos en cuenta esto. Market share, que es a lo que iba, que ya un poquito mencioné. Este es el market share que tenemos del proveedor de IDC. Si se dan cuenta, quien se come gran parte del pastel sigue siendo Android. Android presencia en el mercado porque tiene muchos dispositivos, tiene muchos fabricantes, tiene un montón de aplicaciones. iOS va en segundo lugar, pero por una diferencia impresionante del 13.9. Por ahí ya vamos a Windows Phone, vamos a BlackBerry, a RIM, a BlackBerry OS y pues bueno, ya tenemos el pedacito mínimo para otras tecnologías, como el Firefox que no ha podido levantar las alas del todo. Pero bueno, a pesar de esto, las aplicaciones básicamente se están peleando entre iOS y Android. Son los dos fabricantes que están compartiendo ese pastel y los demás pues nada más como que meten de repente ahí la mano, ¿ok? Power tips, algunos tips de poderosos que les quiero dejar para ustedes que son inquietos, que desarrollan o que están por desarrollar aplicaciones. Dejemos versiones visibles, un numerito que esté en modo de desarrollo de la aplicación en la pantalla de sus apps. ¿Qué es esto? Abre la aplicación en la pantalla de inicio, viene hasta abajo un V1.3, versión 1.3. De tal forma que rápidamente podamos saber en qué versión de la aplicación tenemos. Sabemos cómo hacerlo, pero hay veces que tenemos que entrar a código o entrar a otra sección de la aplicación, pero si la dejamos, mientras estemos en modo de desarrollo en la pantalla de inicio, va a ser muy rápido para nosotros, va a ser muy rápido para el cliente que te diga, ok, a ver dime, ¿qué versión te aparece en la parte de abajo de tu pantalla? No, pues me aparece la 1.2. ¿Sabes qué? Entonces no tienes la última versión. Baja la última versión de la aplicación para que entonces pruebes y me digas si se está presentando el mismo error que te está presentando ahorita en la 1.2. Entonces, este es un tip que les quiero dejar que funcione muchísimo. Pilotemos las aplicaciones, que esto va un poquito más del lado del cliente. Estos clientes tienen que pilotar esas aplicaciones para ver de cara al usuario final cómo se hacen las aplicaciones. Por supuesto que no tienen que brincarse las pruebas de usuario que son de la persona que está pagando por ese proyecto, de los sponsors, de todos ellos. Pero el usuario final es quien dicta las mejores tips o las mejores características que debe o que tiene esa aplicación, ¿sí? Hagamos desarrollo iterativo incremental. Tengamos mucho cuidado, muchísimo cuidado con prototipos de las aplicaciones. No falta el cliente que me dice, ah, mira, es lo que me platicas, el diseño que tú me recomendas está muy padre. A ver, échame la mano, trabájame, trabájame un prototipo, un prototipo funcional. Entonces dice, ok, trabajamos ese prototipo, a lo mejor invertimos una o dos semanas en un prototipo, que sean algunas imágenes, que hagamos una maqueta muy general de esa aplicación para que el cliente le diga, ¿sabes qué? Mira, ya te trabajamos tu propuesta, ya te trabajamos un prototipo, aquí está. Opa, ¿cómo la sientes? Entonces ya, pues dice, ah, pues está bien, no hay ningún problema con hacer prototipos, solamente cuidemos en que diga, ah, ok, pues está bien, oye, pues échame la mano, trabaja esta otra pantalla, trabaja este otro flujo, y la otra semana te das una vuelta y me la presentas, ¿sí? Cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado con regalar prototipos funcionales, también conocidos como el 80% de mi proyecto. ¿Sabes qué? Este, sí, está bien, pero, ay, casi me convence, regalan otras tres pantallas de flujo de la aplicación. Se regalan estas tres pantallas y dice, ¿sabes qué? Este, ya está, y pues prácticamente le resuelves la vida, ¿sí? Y lo peor es que le resuelves la vida de a gratis. Hay que pecar de repente de malpensados, ¿no? Pero hay veces que los, que ese usuario, esa persona que recibe el proyecto dice, ah, pues está muy bien, ¿no? Este, pues órale, yo te aviso, ¿no? Y si de alguna forma esa persona se queda con ese prototipo que tienen ustedes, si es una persona muy malandra, muy maluca, agarra y dice, ¿sabes qué? Pues este proveedor me la trabajó, pero yo tengo mi proveedor consentido, pues ya prácticamente está la maqueta, pues a ver, mira, proveedor consentido, así la quiero. Entonces tengamos un poquito de cuidado con eso y hay que proteger las propuestas reales. Mi moderador me indica que quedan dos minutos, entonces me voy a ir un poquito rápido. Hay que proteger las propuestas comerciales, hay que hacer buenas propuestas con requerimientos, consideraciones, limitantes, todo eso, ¿sí? Agreguemos valor a los proyectos, no nos limitemos con lo que, con lo que, pidió al cliente, podemos darle un poquito más, pero no abusemos de regalar trabajo. Manejemos un control de cambios. Si vamos a presentar proyectos, no lo hagan con un PowerPoint, no armemos al de ventas o al de preventas, con nada, pues vete a presentar, vete a vender proyectos, llévate estas hojas impresas, llévate este PowerPoint. No, si vamos a presentar proyectos y vamos a buscar clientes, hagámoslo con el catálogo de aplicaciones que hemos hecho, funcionando, funcionando en un dispositivo móvil, ¿sí? Vamos a buscar la innovación y, si es necesario, ofrezcamos licenciamiento de otras empresas. ¿Qué es esto? Que si el cliente quiere algún tema de gráficas, algún tema que nativamente se puede hacer, pero que sale muy caro, toma mucho tiempo, es bien válido ofrecer licenciamiento de otras empresas que digan, ¿sabes qué? Sus gráficas las podemos hacer, pero tenemos, te recomiendo que ocupes esta licencia, esta API que nos va a permitir a nosotros que ese proyecto salga más rápido. Es algo muy válido, muy sano y lo que les decía, la gente, los expertos en interfaz de usuario y en experiencia de usuario tienen que estar coordinados con los desarrolladores para que haya mucha comunicación, ¿sí? Buenas propuestas de aplicaciones, hay que saber si vamos a hacer propuestas para los clientes, hay que saber si ellos necesitan algún formato en específico, hay que identificar el alcance, tiempo y costo de la aplicación, para qué tecnología va, cuáles son los dispositivos meta que van a ocupar esa aplicación, o en los cuales va a vivir esa aplicación, hay que tener en cuenta requerimientos y consideraciones técnicas de funcionalidad, de alcance, de comunicación y hay que definir los entregables, porque a veces también pasa y eso me lo contó un amigo que le pasó, de que se entrega el proyecto, ¡ay! está muy padre, todos somos muy felices, ya lo estamos ocupando, mi gente de ventas está bien contenta, está muy bien, ya estamos por cerrar el proyecto, pásame por favor la documentación del proyecto, y dices, ¿documentación? o sea, si tú compras un dispositivo, no muchos traen manual, entonces ¿por qué quieres un manual de tu aplicación? Ah, pues porque es un requerimiento empresarial, ¿no? y acuérdate que en el inicio, acuérdate que en el inicio lo platicamos, acuérdate, ¿no? Entonces, sin eso no te voy a poder firmar el proyecto y discúlpame, pero ya me dijo mi jefe que sin eso no te firmo el proyecto, entonces toca hacer la reingeniería, toca agarrar a un desarrollador o al analista o a quien se deje, agarrarlo para hacer la ingeniería inversa, sacar la documentación. Entonces, cuidemos mucho eso, desde el inicio todos somos amigos, desde el inicio que somos amigos, dime qué es lo que quieres que te entregue al final. Si te entrega documentación, no me gusta, pero te la voy a hacer, si quieres que te entregue un funcional, técnica, diagrama de pantalla, lo que quiera, pero tengamos cuidado, ¿sí? De dejar esto claro desde el inicio. El mantenimiento de las aplicaciones, esto no es una opción, hagámosle saber a nuestros clientes, a nuestros usuarios, que no es una opción el que se tenga que hacer mantenimiento de las aplicaciones, ¿sí? Es como cuando a veces dicen, no, pues ya me voy a comprar coche y pues esperamos que ese coche nos funcione 10 años sin que tengamos que llevarlo al taller. Lo mismo es con las aplicaciones móviles, ¿sí? Las aplicaciones móviles requieren mantenimiento, los fabricantes actualizan cosas en el hardware, actualizan cosas en el software. Necesitamos considerar mantenimiento nosotros y mantenimiento a los clientes de esas aplicaciones móviles. Ok, pues bueno, este es el fin de la conferencia de la información que quería compartirle. Les agradezco a todos su tiempo, les agradezco a todos la cantidad de información impresionante que han dejado en el chat, que algunos me hicieron reír internamente mucho. No me puedo reír porque se vería muy mal, ¿no? Pero les dejo mis datos de contacto por si quieren seguir con su servidor en contacto. Ahí está mi Twitter, Facebook de Yelknife, donde les puedo responder sin ningún problema. Y pues pasamos a la serie de preguntas. Entonces quisiera responder algunas preguntitas. Aquí, bueno, moderador, no sé si sean, yo escojo una o si la que pongan en negritas o en mayúsculas, ¿cómo hacemos aquí? Lo mejor es que todos pongan sus preguntas en el chat. Y Dan, pues no sé, hay muchísimas preguntas. Te invito a revisar algunas de las que tenemos ahí y escoger, no sé, dos o tres que nos da tiempo en estos cinco o seis minutos para acabar la sesión. Ok, vamos a responder algunas preguntitas entonces. Ok, bueno, estoy viendo por ahí una frase como deberíamos definir DevOps. DevOps es la interacción de la gente de desarrollo con el tema de, como dice, DevOps, desarrollo y operaciones, integrar la gente de desarrollo con el ciclo de vida del proyecto para que haya un ambiente constante de desarrollo, para que haya integración del código, para que haya versionamiento del código, para que haya versiones en diferentes ambientes sin mayor complejidad, sin que tenga que esperar que una persona lo codifique, que otra persona pruebe, que otra persona integre, que otra persona lo versione, sino que esté todo integrado para que la misma persona pueda prácticamente hacer algunas pruebas, versionar, distribuir las versiones en diferentes ambientes y pueda probarlas. No sé, hay alguna otra preguntita. La Pache de Córdoba, pues bueno, la Pache de Córdoba sí es un buen acelerador de código, pero siempre y cuando las aplicaciones que quieran hacer tengan un alcance corto, tengan un alcance muy limitado, no sean, no vayan a tener alguna fase 2, sino que el cliente casi tiene una aplicación que quede una vez y no hay algo más. El alcance que se tiene con las aplicaciones aceleradas es muy corto, ocupa muy poquito los recursos del hardware. Para subir a la Play Store, estoy viendo por ahí, para subir a la Google Play Store no hay mucho problema, realmente ahí tenemos que asegurarnos de que la aplicación que vayamos a subir a la Play Store tenga las imágenes suficientes, tenga por ahí el archivo de aquí, que es un archivo con el cual tú firmas la aplicación para que se pueda subir a la Play Store. Entonces ya no es tanto problema, ¿sí? Por así decirlo, para subir a la App Store de Apple es un poquito más engorroso, porque a veces pues los de Apple si los agarras de malas te rebotan tus aplicaciones, pero no hay tanto problema. Para proteger las aplicaciones eso se me hace muy bueno, cuando vamos al cliente a demostrarle algún prototipo o algo que trabajamos para convencerlo, no le dejen sus aplicaciones al cliente, diga, ¿sabes qué? Cuando quieres que te demuestre ese avance, yo voy a ti a verte, a tu oficina, te demuestro en mi dispositivo móvil la aplicación prototipo que te trabajé y si te interesa, seguimos trabajando. Si quieres que te la pase, lo siento, no te la puedo compartir, voy cuantas veces quiera a tu oficina para que la veas, pero no te puedo compartir mi aplicación para que tú la descargas, ¿sí? Ok, ¿cuánto se tiene que hacer un app de cómo va el proyecto? Ahí la recomendación es que prácticamente cada 3, 4 semanas y tengas identificados cuáles son los cambios con respecto a la versión anterior. Es decir, versión 1, esta versión 1 tiene la funcionalidad A, B y C. Ok, versión 1.1, esta tiene la funcionalidad D y E. Y así ir haciendo esas, incrementar esas versiones, recomiendo iteraciones de 3, 4 semanas que tengamos esas versiones, ¿sí? Videos, libros, bueno, hay varios, yo te recomiendo de libros, videos que, de lo que he platicado, te platiqué gran parte de lo que es de mi experiencia, ¿sí? Pero te recomiendo que leas, que leas, por ejemplo, las guías de desarrollo. En Apple está la Human Interface Guide, que es la guía de diseño y de desarrollo de las aplicaciones que tienen que ver en iOS. De hecho, te da muy buenos tips de uso de aplicaciones, de uso de elementos nativos de iOS, de uso de diferentes estructuras de código, algunos tips de programación. Android también tiene su página de developers donde se dan muy buenos tips para desarrollo y muy buenos tips para diseño. Sobre todo esas dos tienen mucha información muy buena en sus sitios oficiales para que puedas consultar, para que puedas hacer aplicaciones muy bonitas, muy bien hechas y con lo que tiene que tener de cara a las tripas para que funcione y para que se pueda subir. Puede haber problemas de copyright para subir una aplicación por ser casi similares, por supuesto que puede haber problemas. Apple, para empezar, no te deja a esos cuates como que tienen una conexión extraña con los espíritus que se dan cuenta de esto de forma muy rápida. Android, no hay tanto problema. De alguna forma, Android te deja subir casi cualquier cosa. No me crean, no les dije yo eso, pero en Apple hay que tener mucho cuidado. En iOS, sí, en iOS son muy payecitos. ¿Qué más? Funcionalidad offline, por supuesto que recomiendo la funcionalidad offline, eso está muy bueno. Funcionalidad offline, sí, por supuesto que recomiendo. Bueno, vi nuevamente esa pregunta. ¿Es recomendable usar Android Studio? Es indispensable usar Android Studio. De alguna forma y desafortunadamente Eclipse va a dejar de recibir soporte por Google, entonces les recomiendo, y qué bueno que me preguntas eso, les recomiendo que ocupe únicamente Android Studio, sí, y dejemos un poquito de lado el Eclipse. Bueno, pues estoy, ya tengo que terminar esta aplicación. Les agradezco mucho el haber estado aquí, el haberme compartido sus preguntas, sus experiencias. Es para mí fabuloso estar aquí con ustedes. Ahí están mis datos de contacto para que me echen un tuit, me echen algo, un comentario, y yo con mucho gusto lo respondo, ¿sí? Muchas gracias, que tengan un excelente día y resto de semana. ¡Gracias!